Les invito, amigos, a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lo vamos a hacer en el capítulo número 16 del Libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 16. Habló Jehová Moisés diciendo de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con Elias se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayé la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayé la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de Helios a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá a Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemarán el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes, y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Libro de Levítico, Capítulo 17. Levítico, Capítulo 17. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento, o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrificen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comire alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comire sangre, y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino, o despedazado por fiera. Lavará sus vestidos, y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Libro de Levítico, capítulo 18. Leemos la palabra de Dios en Levítico, capítulo 18. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en Helios. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en Helios. Yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija. Su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Descubriendo su desnudez delante de Elia en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con Elia. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Amoloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amansiliándote con Él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con Él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amansiliaréis. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre él y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas. Y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, ¿cómo omitó a las naciones que la habitó antes de vosotros? Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones. Las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron entre vosotros. Y no os contaminéis en Helias. Yo Jehová, vuestro Dios. Salmo número 76 Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion. Allí quebró las aetas del arco, el escudo, la espada, y las armas de guerra. Sela. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob. El carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Sela. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Salmo número setenta y siete. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Sela. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios que, al tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Sela. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¡Qué Dios es grande como nuestro Dios! Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Sela. ¿Te vieron las aguas, oh Dios? Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés. Libro de Salmos Salmo número 78 Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y reverde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Soán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Endió las peñas en el desierto, y les dio a ver como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el atletísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová, y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo, y trajo con poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne. Soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían, y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Cuando puso en Egipto sus señales, y sus maravillas en el campo de Soán. Y volvió sus ríos en sangre, y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas, que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de Helios de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa. A este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de Helios. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero Helios tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de Italia. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, al tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Y entregó a cautiverio su podrío, y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las páridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Salmo número 79 Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob, y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en sus senos siete tantos de su infamia. Con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmo número 80. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, Dios, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas, y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de Elia, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus armientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus baleados, y la bendimean todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Proverbios 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y alabanza justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudicción de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo. Más de Jehová es la decisión de Elia.